Ok, vamos con un medito más. Ah, a ver, vamos a ver cómo lo arrancamos. Las ventas son un palpito, las ventas tienen mucho que ver con esa intuición, con ese empuje que viene desde adentro, ok? Pero eso te tiene que nacer, te tiene que nacer, te tiene que nacer. Tiene que haber un ímpetu, tiene que haber cierta solidaridad entre el hígado, el estómago, el páncreas, el vaso, el corazón, los pulmones, los riñones, las arterias, las venas. Tiene que haber una concatenación, una sincronía, ok? Una armonía, ahí todo conectado. Las ventas no son algo que te lo pueden enseñar, que te pueden hacer un training o que puedes ir a una facultad, ok? Se lo dice un profesional, una persona que ha ido a la facultad, que se ha graduado, que tiene posgrado, que ha sido profesor universitario. No se lo dice un cualquiera que ha hecho carrera de ventas, ok? Se lo dice una persona que ha pasado por la facultad, que ha tenido que rendir exámenes, orales, todos orales. Esas son las ventas, las ventas son así, las ventas se sufren, se... Hay que hacer llamadas telefónicas, hay que perseguir a la gente, hay que molestar a la gente, hay que interrumpir a la gente. Hay que caer a veces de paracaidista, hay que aceptar ciento cincuenta mil veces que te digan no, 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 no. Y tú sigues tirando para adelante, porque eres una persona de ventas, lo tuyo son las ventas, loco. Sigues tirando para adelante, no te para nada, porque sabes que en la siguiente te van a decir sí. Y vas a colocar una buena venta y vas a tener buenas comisiones. Pero no es así. No sucede así. No sucede así. Recursos humanos no lo ven desde ese punto de vista. Y entonces, la gente que accede a los cargos de ventas no son gente de ventas. Son gente que tiene cartel. ¿Qué es tener cartel? Tener cartel es tener la chapa de una buena facultad. Fuiste a una buena facultad que tiene renombre. Yo fui a una facultad de súper renombre. Para mí la única Ivy League University de Sudamérica. La única. Más no sé si hay otra. Por ahí la Adolfo Ibáñez de Chile. Sí, por ahí. No creo, pero bueno. Por ahí. Tengo muchas amistades que estudiaron en esa facultad. Me han dicho que es muy buena. Les tomo la palabra. Y por ahí la Getulio Vargas de Brasil. Pero la chapa. La chapa. La chapa. Entonces se presentan. Porque quieren, claro. Quieren ser gerente de producto. Quieren ser jefe de producto. Quieren ser jefe de línea. Quieren ser gerente de ventas de grandes compañías americanas. Europeas y asiáticas. En la región sudamericana. Pero no tienen la fibra de ventas. No tienen la fibra de ventas. Gente de recursos humanos. Escuchenme. Por eso fracasan. Y por eso ustedes pierden sus puestos. No tienen la fibra de ventas. El de ventas es una persona que también conoce mucho de marketing. De advertising. Y cosas por eso. Todo viene enlazado. Todo bien armado. No es lo mismo. Pero bien armado. Hay un wire. De todo eso. Y entonces entran. Y son los que empiezan a hacer carrera. En estas grandes empresas. Y la gente que no tiene esa chapa. Ese cartel. Queda relegada. Que si es gente de ventas de repente. Nunca van a ser admitidos en esas grandes compañías. No quiero mencionar nombres. Porque después es empezar a pelearnos. No quiero. Tantas compañías que ustedes conocen. Transnacionales. Y esta gente nunca termina haciendo una carrera. Y termina viendo como los otros hacen carrera. Y no tienen. No tienen con qué. Porque si no tienes con qué. No te da. Tienes que tener con qué. Para estar involucrado en una carrera de ventas. Pero claro. Tiene el título de determinada universidad. Tiene el MBA de determinada escuela de negocios. Y entonces aparece como una persona calificada para el cargo. ¿Qué es lo que va a pasar? La gerenta de recursos humanos se va a cubrir las espaldas. ¿Ok? Se va a cubrir las espaldas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a sacar al resto. A los que no tengan cartel. Si no tienes chapa. No tienes cartel. Te van a sacar. Afuera. Tú no perteneces a este proceso de selección. Porque no tienes cartel. Pero tú eres una persona de ventas. Y tú entiendes de ventas. Y conoces de ventas. Y tienes experiencia en ventas. Y tú aspiras a ese cargo. Pero no hay nada para ti. Porque no tienes chapa. No tienes chapa, loco. No tienes cartel. No hay nada para ti. Entonces las cosas se complican, loco. Y uno dice, puta madre. ¿A quién van a seleccionar? Ahí sí. Y tú lo ves con su trajecito. Sus zapatitos italianos. Una corbatita británica. Con la chapa. La chapa. La chapa. Pero son de determinada facultad. Y tiene el MBA de determinada escuela de negocios. Pero no sabe un carajo de ventas. Ni le interesan las ventas. Ni nunca va a saber nada de ventas. Porque no tiene fibra para las ventas. Pero ¿qué es lo que pasa? La gerenta de recursos humanos se va a cubrir las espaldas. Y va a seleccionar a ese. Y no te va a seleccionar a ti. Y tú vas a quedar relegado 10 años, 15 años, 20 años, 25, 30. Y nunca vas a hacer carrera en una gran empresa. Porque no tienes chapa. En Sudamérica se vive de la chapa. Del cartel. Si no tienes cartel no hay nada para ti. Y te jodiste, loco. Te jodiste. Y a mí me da mucha pena porque he visto a mucha gente de ventas fracasar porque no tienen chapa, no tienen cartel. Y he visto a muchísima gente. Y gracias a Dios, gracias a Dios los he visto fracasar. También, porque se les dio la oportunidad, teniendo cartel, teniendo chapa, se les dio la oportunidad de asumir esos cargos y fracasaron porque no tenían fibra para las ventas. Te tiene que dar, te tiene que dar, te tiene que dar. No puedes peterte en el mundo de las ventas si no te da, loco. Es así de simple. En Estados Unidos, en este país, las comparaciones son odiosas. No te eligen por el tema del cartel o la chapa. En Estados Unidos te eligen, loco, porque tienes fibra para las ventas, porque entiendes, porque tienes experiencia en la línea. Porque conoces de la industria, porque ya has manejado determinada organización. Ya sabes de qué se trata. Han manejado determinada fuerza de ventas. Has lanzado un determinado producto. Acá no te seleccionan por el tema de la chapa. Sí, 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 hay universidades, hay un grupito de gente para entrar a determinadas compañías como McKinsey & Company, como Pricewaterhouse & Coopers, como, vamos, hay tantas, tantas, como JP Morgan, como Morgan Stanley. Son compañías que tienen que ver con la consultoría, tienen que ver con determinadas relaciones sociales, relaciones humanas. Ahí en el northeast de Estados Unidos, egresan de determinadas facultades, como el Wharton School of Business, como el Sloan School del MIT, egresan del Harvard Business School, egresan del programa de business en la Universidad de Stanford. Entonces son gente que, bueno, pertenece a determinada elite, son seleccionados por estas compañías porque ya tienen una suerte de relaciones y los quieren para que capturen las inversiones de determinadas familias. Esa parte la puedo entender, yo la entiendo, lo entiendo, porque es una cuestión de country club, de elite, ¿ok? Yo la puedo entender, yo la puedo entender, esa parte la entiendo, sí, sí, la puedo entender, la puedo entender, yo la entiendo, loco, no soy imbécil, la entiendo. Pero en términos de ventas, para Sudamérica, que te elijan porque tienes chapa, solamente, vamos, se lo dice una persona que tiene chapa y tiene cartel, tengo todo, yo he egresado de la única universidad, Ivy League University de Sudamérica, soy egresado de esa universidad, tengo chapa, tengo cartel. Ese no es problema mío, pero es lo que yo veo en otra gente. Cada vez que te eligieron a ti que tienes chapa y tienes cartel, en la Argentina, en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Brasil, que me ven bastante, y fracasaste, fracasaste, loco, porque no te dio para las ventas, porque no tenías fibra para las ventas, ni para el marketing, ni para el advertising, por esa razón fracasaste. No quiere decir, escúcheme, sígame, porque esto es muy importante. No quiere decir que porque aprobaste todas las materias de la facultad, que porque aprobaste todas las materias del MBA. Tú sirves para las ventas, loco. No, macho. Tú sabes lo que es pararte ante 50 personas y tener que entrenarlos en términos de ventas. Cada uno es diferente. Cada uno tiene cierta capacidad. No es fácil. Hay gente a la que la tienes que entrenar en el face to face, a gente a la que tienes que entrenar haciendo llamadas telefónicas, a gente a la que tienes que explicar cómo abordar un territorio desconocido. Y hay gente que tiene más facilidad que otras. Eso no te lo enseñan en una facultad. Eso no tienes que, te nace, son cosas que te nacen, las ventas son así. Pero claro, la chapa, la chapa, la chapa, el cartel, el cartel, el cartel, y es lo que busca Recursos Humanos. Siempre para cubrirse las espaldas. Recursos Humanos siempre está para cubrirse las espaldas. A Recursos Humanos le importa un huevo, loco. Tú como empleado, o tú como candidato a ser seleccionado, le importa un huevo bien redondo, ¿ok? La misma compañía. Recursos Humanos siempre se está cubriendo las espaldas. Siempre están custodiando los intereses de su propia familia. Loco, no hay que ser viejo, llegar a viejo para entender estas cosas, macho. Qué suerte que tuve la oportunidad de trabajar para grandes empresas y ver todo esto. Tener una vida tranquila, cómoda. Puedo hablar de toda esta mierda sin ningún problema, loco. He visto a tanta gente. Hay grandes universidades. En la Argentina. Tienes la Facultad de Belgrano. Tienes la Facultad de Palermo, una mini-me de la Belgrano. Tienes la Facultad de Itela. Tienes la San Andrés. La San Andrés, que es una muy buena facultad. Estas facultades, las últimas dos, son jovencitas, 30, 35 años. En Chile tienes la Adolfo Ibañez. Creo que no queda en Santiago. Creo que queda en Valparaíso. No estoy seguro. Corríjame si estoy equivocado. Tienen la Universidad de Chile, donde mi padre estudió un MBA en la Universidad de Chile. Uno de los primeros MBAs. ¿Qué más tiene? Bueno, no conozco mucho de Chile, en realidad, en términos de facultades. Bien que en Perú está la Escuela de San, que es muy buena. Está la Universidad de Piura. No sé, hay otras facultades, seguramente, en términos de business. Pero te forman para sacar la chapa. Sacas una chapa, un cartel. Un cartel que no dice nada de cuánta capacidad tienes tú para las ventas. No dice nada. Lo único que te asegura es que te van a seleccionar a ti y van a dejar a 300 personas de lado. Esas 300 personas van a tener que volver a tomarse un taxi. A recoger su automóvil del parqueo donde lo han dejado. O a tomarse el micro, o el metro, o el Uber, o el Lyft, o lo que corresponda. O el colectivo. De regreso a su casa. A ti te dan el cargo. A ti te dan el cargo. A ti te envían a Houston. A ti te envían a Bogotá a hacer el training. A ti te envían al Distrito Federal. A ti te envían a Los Ángeles a hacer el training. Y te dan un training en ventas. Y cuando regresas, sigues siendo el mismo animal del que partiste de tu ciudad. Porque no entiendes de ventas. Porque no es para ti, no son para ti, no son para ti. Loco, métetelo a la cabeza. No es cuestión de ver las propagandas, los comerciales, los lanzamientos y decir, esto es para mí. O ver el salario que están ofreciendo. Esto es para mí. Loco, cuando te ponen a manejar el cargo y no tienes talento, y te da miedo hacer esto, te da miedo hacer lo otro. No es para ti, macho. No es para ti. Pero tuviste cartel, tuviste chapa. Chapa. Tuviste cartel, tuviste chapa. Y eso te permitió ingresar. De ahí vienen los grandes fracasos, macho. Los grandes fracasos. Tantas compañías han fracasado por tener profesionales que no eran los adecuados por el cargo. Pero tenían chapa. No, 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 es que fulano tiene la chapa. Fulano tiene el cartel. Ese cartel es para que esté colgado en su estudio, loco. No es para vender. Las ventas son jodidas y nadie te las regala. Ahora, existe un proceso de ventas que hay que seguir a pie juntillas. ¿Por qué tengo que decir estas cosas, loco? Qué lindos perititos, mío. Qué lindos perititos. Hacer presentaciones en una facultad. Role plays. Eso no te hace una persona de ventas. No te hace ni vendedor, ni jefe de línea, ni jefe de producto, ni product manager, ni sales manager, ni sales director. No es nada de eso, loco. Estás aprobando la materia. Estás aprobando la materia. Y sacando la chapa para que tengas cartel. Nada más, loco. Después, cuando tengas que vender, ahí te quiero ver. Y ahí te quiero ver también. Cuando te seleccionen y seas un fracaso. Porque no naciste para las ventas. No naciste para las ventas. Están los que también, sí, sí, tienen chapa, tienen cartel, y siguen una carrera de ventas y tienen éxito. ¿Por qué? Porque tienen fibra. Hay que tener fibra, loco. Fibra, fibra. Tienes que tener fibra para las ventas, macho. Recursos humanos, siempre cubriéndose las espaldas. Tú me estás escuchando y sabes que no tienes cartel, sabes que no tienes chapa. Difícilmente vas a llegar a una gran transnacional. No te van a elegir, loco. Lamentablemente es así. No te van a elegir. Desde la pasantía no te van a elegir. Desde la pasantía. Ya te van viendo en la pasantía. Te van viendo si, más o menos, para cuando te gradúes, yo te voy a elegir a ti. Y el resto, adiós. Es así, loco. Yo recibo insultos porque digo la verdad. ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Se los dice una persona que tiene chapa, tiene cartel, tengo todo. Tengo todo. Ya una vida hecha, no tengo problema. Diego de la puta madre. Yo lo puedo decir. Yo lo puedo decir, loco. Vamos que los dejo. Vamos que los dejo. Yo soy Miguel. Desde South Beach un día malo, 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 re malo, loco. Pero bueno, es lo que me tocó este día libre. Hoy estoy libre. Vamos, los dejo. Yo soy Miguel. South Beach, Florida. Chau, chau, los dejo. Adiós. Chau, chau.